y bastante el follo en esta semana porque ha sido una auténtica locura la que se lió con la última cata subida a youtube vamos a entrar por aquí vamos a poner belén esteban a ver y aquí salgo aquí salimos gente 73 mil visitas que lleva ya el vídeo vale el vídeo ya se ha estabilizado ya salen anuncios vale gracias a este vídeo hemos podido ya por fin monetizar youtube lo cual quiere decir que se ponen aquí anuncios se gana dinerillo tal algo con mucho ganaré dos dólares al mes no más pero bueno ya salgo lo que vamos a hacer es leer comentarios y partirnos de risa porque aquí cada joya aquí han pasado las mejores mentes yo creo probablemente de internet voy a leer los que son cachondos vale bueno este me hizo mucha gracia que a lo mejor era mentira o no me dijo mendito buenas tío soy el hijo de donde fabrican estos productos y me gustaría darte las gracias por haberlo comentado como una crítica constructiva y al haber dicho esto se lo comentaré a mi padre para ver si se puede hacer algo al respecto like entiendo que fue porque yo dije que el gazpacho estaba como con demasiado vinagre o algo así eso me hizo bastante gracia por aquí abajo viene lo bueno ahora el gazpacho y el salmorejo es lo mismo pal esteban que para el resto del mundo yo prefiero hacerlo yo que le doy mi toque toque conca que es la marca está de golos de las chocolatinas me queda riquísimo saludos vale maría estamos contigo a tope ahora que no tengo ni idea puede ser que tenga razón pero bueno comentario ya cuchillera no aquí dijo una persona si está pasteurizado mejor el hecho en casa esto fue por una cuestión y es que en el de belén esteban se lo denominaban como fresco pero realmente sí que está pasteurizado porque ponía tratamiento térmico lo cual al final no deja de ver se nos deja de mostrar que muchas veces esos términos de fresco casero natural están un poco en esa rama al final le ponen gazpacho fresco y como no es algo que está regulado legalmente puede dar lugar a error porque la mayoría de gazpacho frescos por ejemplo lo de mercadona te pone bien arriba productos sin tratamiento térmico que es como diciendo bueno tiene más calidad porque no se echan a perder los aromas la parte organoléctrica que sabéis que con el calor se puede echar a perder pero obviamente tiene que tener otro tratamiento detrás si no el producto no dura lo que dura tiene que tener un tratamiento con altas presiones u otro procedimiento que garantice que no cuida vale pero bueno sin ponernos muy técnicos que en ese caso es un poco confuso porque la gente se pensaba que ese no estaba pasteurizado y por ello estaba más bueno era mejor y sí que estaba pasteurizado que no pasa nada al final es un tratamiento seguro necesario para que los productos duren más tiempo no pues está muy bueno de verdad los dos y natural sin aditivos ni conservantes muy buenos de verdad bueno un poco de quimiofobia por aquí de sin aditivos tampoco pasa nada aquí viene lo que el motivo de enseñaros esto o sea esto es la fantasía pura yo con tal de no tener ese careto en casa ni aunque me bajen al bómero la gente dio la gente en internet qué le pasa tío o sea la gente aprovecha el anonimato para decir esto estas perlas no ve respuesta dice rosa maría habría que ver el tuyo por lo menos ella era bien maja antes de la droga o sea qué clase de seres de laberno qué clase de seres de laberno están en internet eso es lo que yo me pregunto de una buena madre una buena hija y una buena tierra como murcia muy bien sólo puede acabar en un salmorejo maravilloso vamos que como dice belén por este salmorejo gracias belén por hacernos la vida más feliz con cariño carmelo ahí está carmelo un aplauso para este fan boy de belén esteban que la verdad que ha expuesto sus argumentos de forma muy educada y sin faltar el respeto a nadie rosa maría estoy contigo pero esta es la que ha dicho antes habría que ver el tuyo por lo menos ella era bien maja antes de la droga entonces rosa maría no se sabe muy bien de qué palo va si va apoyando un sitio a otro luego por aquí me dijeron hola no estás teniendo en cuenta el aceite de girasol que lleva el salmorejo y ya no sé a qué parte se refiere si era al análisis nutricional de calorías esto bueno no lo vamos a ver ahora el vídeo pero lo podéis ver creo que la mayoría los habréis visto a creo que era porque no coincidía el número de gramos de grasa o de calorías con lo que indicaba el envase con lo que se supone que de gramos tenía de aceite no algo así yo le dije hola te refieres para cuantificar la grasa no efectivamente la suma del aove que es el aceite de oliva virgen extra más girasol en el salmorejo puede dar ese 10% tiene sentido lo que no puede ser el gazpacho que tiene un 8 ya o y marca 2 con 5 de grasa eso está mal porque si tiene 8 por 8 por ciento de aove mínimo tiene que tener 8 gramos de grasa y es lo que está mal en la etiqueta y mabel martínez ante esto se le ocurre contestar está normal que yo hice una encuesta en instagram no sé si decía subnormal insultando a mí o que está normal el producto pero bueno alguien se ve que lo entendió porque le dio a like así que el gazpacho tío listo lleva pan espabilado el señor florencio gallardo gonzález por lo menos da su nombre da sus apellidos y deja un comentario para el recuerdo o sea un comentario para la eternidad fabuloso ni una coma ni un espacio ni una buena formulación de frase el gazpacho tío listo lleva pan espabilado o sea yo no sé si es que el gazpacho tío listo es un gazpacho que a lo mejor ha desarrollado una inteligencia superior que está hecho por una por un tío por una persona y luego que lleva un pan que es espabilado el pan o sea el pan es superior a la media no podríamos decir que tiene un cociente intelectual bastante potente superior al resto que tienen gluten él es espabilado y también sin gluten a lo mejor no florencio consumer balay seguro el balay no sé pero ortografía y rae no consume seguro pero si quito dice de esa no me como ni nueces a lo mejor no nos ríamos a lo mejor pero si quito tiene algún tipo de alergia hacia las frutos secos frutos de cáscara y por eso no come nueces para rato compro nada de esta elementa benito molina otra persona que creo que es fan de sálvame deluxe creo que es seguidor férreo de ben esteban no se para rato compro nada de esta elementa que intentando descifrar querrá decir para nada compro nada no para rato rato es que no entiendo rato de dónde puede salir pero tiene cinco me gustas vamos a ver este hilo rosa maría que era la que antes hablaba de la drogas cuánta envidia qué importancia tienen los productos con que no la quieren nivel de muestras con eso la envidia y punto bueno punto ni punto ni coma veo aquí envidia me muero de la risa jajaja sólo apunto yo para darle emoción no quisiera absolutamente nada de este personaje cuatro me gusta aquí la gente y yo bastante lloro de las 73 mil visitas 70 mil me da que no le cae muy bien ver en este mano rosa maría aquí es aquí estoy uno lo había visto se han puesto aquí a hacer un simposio rosa maría cuánto tele 5 ves salada que claro tele 5 hay diferentes formas de consumir el canal no puede ver tele 5 salado y tele 5 dulce que yo creo que el tele 5 dulce a lo mejor es el de mujeres hombres y viceversa y todas estas cosas y el tele 5 salado a lo mejor es el de salvame no lo sé yo sin ver tele 5 mucho tiempo mis referencias son esas toni safon dice pienso igual que tú machote envidia no sé de qué rosa maría le responde a benito saladísima que le vamos a hacer la persona que tiene una gran cantidad de sodio en mi interior aquí ojo aquí juan barroso de pegar un braguetazo con un torturador de animales aquí no voy a decir nada pero comentario certero dañino y directo no al pecho cristóbal cobos simón o sea toda la gente que está poniendo oro puro da su nombre y su apellido no tienen miedo a las represalias cristóbal cobos simón tú no tienes ni idea de tú no tienes ni idea de lo que es un gazpacho andalú el gazpacho tiene que ir potente de vinagre aceite y ajo el gazpacho del carrefour no es gazpacho es un zumo de tomate el del carrefour es el peor gazpacho del mercado los mejores son por este orden arte oliva majao hacendado andaluz garcía no a mí te me hizo mucha gracia tú no tienes ni idea de lo que es un gazpacho la verdad que seguramente tenga razón rosa maría rosa maría es es la mvp de los comentarios porque más mal propaganda que quieras hacer lo está petando por algo será entiendo que me requerimina no que aunque yo la mala propaganda que en absoluto al final de hecho en el vídeo decimos hacemos un análisis totalmente objetivo como hago siempre con los productos independientemente de que los publicite de cuál sea la cara visible de siete un famoso de otro analizamos aprovechamos la excusa de que es un producto que puede tener cierta visibilidad y que también puede interesar a la gente para llegar en este caso en youtube a vosotros sois la comunidad de siempre pero también llegamos a gente diferente oye si les sirve para aprender un poquito más de etiquetado seguridad alimentaria esas movidas genial pero nunca me meto con la gente del producto o sea y tampoco creo que le haga mala propaganda no estimador a no seré yo quien compre esa mierda vamos que se puede esperar de semejante mintú carlos gómez rueda a carlos gómez lo que rueda lo que le ha rodado es un poco la v no maría ángeles garcía lo tiene claro no voy a comprar nada de este personaje this character buggy nothing a ver respuestas otra vez rosamaría es la fundadora del club de fans de belén esteban parece ser no que tendrá que ver una cosa con la otra con otra mucha envidia luego está berta burbano para terminar que dice no me gusto que es una persona bueno que tiene algún problema de autoestima a lo mejor y que no me gustó que no que no le gustó pero bueno yo aquí veo no me gustó y cinco me gustas cinco personas que tampoco se gustan a sí mismas lo cual poco poco tema tema polémico bueno y Gracias por ver el video.